Nobleza y herraduras hoy se traslada hasta Panaca, en San Mateo de Alajuela. En la voz de Carlos Lara, gerente operativo del parque, veremos como sencilla un caballo de enganche o de tiro, que son animales que son llamados caballos de sangre fría. No es porque sean de lugares fríos, ni cosa que se le parezca, sino es por la docilidad que tienen estos animales, sumamente mansos y animales que se prestan muy bien para labores de docilidad todavía, como es el enganche que tienen que ser caballos sumamente mansos, y además pues tener bastante inteligencia. Los belgas, los percherones, son caballos que muy, muy, verdaderamente muy apropiados para esto, como decíamos, de muchísimo tamaño y animales muy hermosos como ustedes ven. A ver, ese potrillo que apenas tiene tres meses y ya tiene el tamaño de un caballo adulto de muchas otras razas. Ahí lo tienen ustedes. Nos vamos con Carlos Lara, gerente operativo de Panaca. Bueno, en esta ocasión vamos a explicar aquí cómo se arnesan los animales de tiro pesado. Normalmente a todo lo que son los atuendos o el equipo que lleva un caballo de tiro se le dicen arneses. Todo este tipo de actividades descienden más que todo del continente europeo donde se han manejado pues como la tradición de los enganches. En este caso tenemos acá una yegua de origen belga, la raza belga, y vamos a empezar a colocarle sus aperos como les dije. Como podemos ver, esto se llama collar, collarín, collareja, también lo llaman. Existen varios tipos de guarniciones. Esta a la que le vamos a colocar en este momento se llama a la inglesa, que es la que normalmente trae este tipo de guarniciones de collar. Existen otras que son de pechera, que se llaman a la húngara. O sea, en este caso no traería este collar, sino que traería una pechera. Entonces en este momento se están colocando el collar, que es lo que hace la fuerza. Ahí es donde realmente se hace el apoyo del animal y donde él tira. Existen muchos materiales, digamos como ven estos materiales son plásticos. Los hay de cuero, los hay plásticos, los hay de otros materiales. Todo va de acuerdo como al tipo de exhibición o al tipo de trabajo que se haga. Este es un tipo de arnés muy de lujo, realmente no son de trabajo muy pesado, pero digamos que son muy cómodos y muy prácticos para lavarlos o para épocas de invierno. Como pueden ver, este apero cubre toda la yegua. Esto es lo que llamamos nosotros los tiros. Aquí es donde realmente es donde la yegua hace toda la fuerza, como les decía, desde el pecho. Esto va enganchado a la volanta. Normalmente los enganches pueden ir desde un caballo hasta varios. Cuando es un caballo lo llamamos limonera, cuando son dos caballos lo llamamos tronco, a tres se le llama tripleta. Y de ahí en adelante, según la posición en que vayan, si son de a tres, llevan un nombre diferente. Digamos, cuando son en pareja se les llama la larga. Entonces si yo engancho cuatro, sería cuatro la larga. Si serían seis, ocho, según el número de animales se denominan a la larga. También pueden ir en diatres, que son denominados también como potencias. Entonces de acuerdo al número de animales va llevando un nombre diferente. Esto es lo que llamamos normalmente grupa o también parte de lo que son los tiros. Todo esto lo único que hace es darle forma al animal para que sujeten bien la volante y para que hagan bien el apoyo o la fuerza. Es básicamente la función. Lo que en este momento le están colocando a ella la llego en la cabeza lo denominamos kitipone. Es realmente el nombre que se le da a ese tipo de cabezada, que es donde realmente es lo mismo que se le pone a cualquier caballo. La diferencia es que como pueden ver lleva un tapa ojo, que es un sistema de seguridad que se usa en los caballos de enganche para que ellos siempre vayan hacia adelante y no se distraigan. Este tipo de enganche que se está haciendo aquí es para un tronco. O sea, debe llevar un tronco o compañera. Los que son más sencillos llevan otro tipo de guarniciones, otro tipo de correas y diferente porque el enganche es diferente cuando es una volanta para un caballo o para dos. El tipo de guarnición es diferente. Este es el otro tipo de enganche que se usa. Normalmente este es para cuando se va a enganchar un solo caballo. Se llama limonera. Lo que le están colocando aquí se llama silleta o sillín. Es diferente porque la volanta lleva un sistema de lanzas. O sea, la yegua entra y queda prensada entre dos lanzas. Ya no es como el tipo de enganche de dos que trabajan con una lanza en el medio. Esta llevaría una lanza al lado allá, una lanza al lado acá. Y este es el sistema sobre el cual se cruzan las lanzas. Entonces aquí es donde se enganchan las dos lanzas para que el animal cargue. Por eso necesita este tipo de silleta para que sea el soporte de esas dos lanzas. Ya enseguida vamos a verla. Vamos a enganchar para que puedan ver cómo funciona. Igual lleva el collarín, lleva las mismas varillas, los jens. De aquí es donde siempre el animal está haciendo la fuerza, donde está haciendo el empuje. Es realmente desde este punto que se hace todo el empuje de la yegua. El enganche que vimos anterior era todo plástico. Este como lo pueden ver es en cuero. Bueno, esto es lo que hemos aprendido hoy sobre caballos de enganche. Un agradecimiento para la gente del Parque Recreativo Panaca. Y un agradecimiento para el invitado especial que hoy hemos tenido para Fernando Vázquez, el popular masita. Desde Palmares, la verdad es que estamos muy complacidos de que nos haya acompañado en esta tarde-noche. Y por supuesto, para todos ustedes el agradecimiento. La próxima semana les tendremos mucho, pero mucho más en este programa de Al Grito de Puerta. ¡Gracias!